Estoy junto a la nutricionista Cecilia Sepulvia. Muchas gracias por estar hoy día, Cecilia, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile. Nos acompaño hoy día para hablar de un tema bastante interesante, importante, que afecta, yo diría, fundamentalmente a los jóvenes. El consumo de productos energéticos. A propósito de noticias que hemos recibido del mundo, de distintos lugares, de un caso que nos llamó mucho la atención y que hicimos hoy día traerlo al programa y comentarlo, por supuesto, con ustedes también. Fíjese que la noticia dice un exceso de cafeína en un batido de proteínas causó la muerte del joven que usted está viendo hoy día en pantalla, Lachdlan Fott, de Australia, quien agregó, fíjese, una cucharada letal de polvo de cafeína a su preparación usual, este batido de proteína que está usando lo más probable para hacer ejercicio, después del ejercicio, y que este contenido de cafeína equivaldría a 25 tazas de café. Así, tal cual, 25 tazas de café de un round, ¿no es cierto? De una vez. De una vez. Cecilia, en este caso, por ejemplo, ¿qué estamos observando? Esto produce taquicardia, produce problemas cardiovasculares gravísimos, ¿no es cierto? Y finalmente la muerte del joven. Mira, la verdad es que hace un tiempo atrás que se ha tratado de establecer, efectivamente, cuánto es el consumo de suplementos y bebida energética en la población joven. Y lo que se ha visto en la última encuesta, al menos, que se hizo, que de la población entre los 15 y los 19 años, hasta el 64% de ellos consume al menos una vez al día una bebida energizante. Entonces, cuando tú vas a hacer el análisis de estas bebidas, cada una de ellas contiene al menos cuatro tazas de café puro. Cuatro tazas de café puro. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un café de grano a una bebida? Es que el café de grano, además de la cafeína, contiene antioxidantes y contiene otras sustancias que, de alguna forma, se ha visto que mejoran incluso la salud cardiovascular. Correcto. En cambio, acá va solamente el extracto de cafeína. Claro. Y va combinado, de hecho, hay, por ejemplo, hay suplementos energéticos que además agregan pseudofedrina, que te aumenta, por si solo aumenta la frecuencia cardíaca, en conjunto con la cafeína, el efecto es enorme. Entonces, los jóvenes con el fin que lo consumen es aumentar el rendimiento y de hecho se han hecho estudios de eso y efectivamente ellos lo que aumentan es la percepción de rendimiento en el sentido que sienten que se cansan menos, pero la efectividad no es la misma. Incluso puede llegar a fatigar la musculatura, no tener proceso de descanso, de reparación, se lesionan más. Entonces, eso es lo que se ha visto y respecto de lo que ha generado en algunas poblaciones, sobre todo aquellas que tengan ya un defecto congénito e infarto. O sea, han habido infarto en niños de 16 años, de 18, de 22, de 25 por el consumo. Infarto, fíjese. Infarto. Y no solo lo consumen para el deporte, sino que, por ejemplo, en el consumo de alcohol es un problema porque les genera la sensación de que no hay ebriedad. Entonces, siguen consumiendo y ahí es que se ha aumentado el consumo. También la llegada a urgencias de niños con coma alcohólico porque no se dan cuenta cuánto toman y siguen ingiriendo alcohol. Entonces, la verdad es que son riesgosos, no son novos. Y pasa esta doble curva que tiene el alcohol que tiene esta fase excitatoria, ¿no es cierto? Ellos la mantienen. La primera parte y después viene una parte, ¿no es cierto?, de baja, que es la segunda parte del consumo de alcohol. En este caso, queda siempre arriba. en el pic del estímulo. Entonces, siguen ingiriendo, 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 hasta que caen. Y eso es muy peligroso. Y es peligroso, además, fíjate, el colapso cardíaco porque esto significa que la bomba del corazón tiene que latir muy rápido, muy fuerte y finalmente se produce un infarto. El corazón no tiene la capacidad, el músculo tiene la capacidad de contraerse a tal velocidad que las coronarias terminan finalmente fallando, claudicando. Revientan porque eso es lo que se ha visto. O sea, que habían, mira, hice un estudio en 30 adolescentes que eran entre los 15 y los 19 años. Eran, de hecho, eran seleccionados de vólibol, me parece. Pero eran deportistas. ellos habitualmente antes de los partidos tomaban energizante y lo que ellos hicieron fue ver realmente cuánto mejoraba el rendimiento y no mejoraba nada. Lo único que mejoraba era la sensación de cansancio, pero que los llevaba a tener fatigas musculares, lesiones musculares y taquicardia sin usual. Entonces, la verdad es que de ahí dijeron no podemos, autorizar más el consumo de este tipo de suplementos en adolescentes al menos. Pero esto se está dando en todas las edades, entonces es grave. Lamentablemente. Y no hay prescripción, ellos van, tú lo encuentras en las farmacias, en los supermercados, en las góndolas y nadie regula eso. Y finalmente, la ecuación del rendimiento es trabajo y descanso. Claro. Y uno se da cuenta que las grandes series de deportistas, los grandes récords y deportistas que son en serio, digamos, que no están recurriendo al doping. que lamentablemente uno lo ve, se ve. Estos deportistas serios que han logrado metas, que han logrado marcas y todo, la ecuación que tienen es el trabajo y el descanso y el descanso tan proporcional y poderoso. Sí, respetar horas de sueño, descanso entre un entrenamiento y otro. Bueno, con esto no, porque los niños no duermen, toman bebida energética y van al partido, entonces tampoco hay reparación muscular. Sí, absolutamente. ¿Qué pasa? Porque claramente, porque quiero, y dejemos claro también, tú lo señalabas, de los beneficios que tiene el café y hacer esta separación los productos para que no quede la sensación de que... Tomar café es malo. A eso voy. Finalmente se ha visto que el café, incluso cuando es café de grano, se ha visto que protege porque tiene una cantidad alta de antioxidantes, pero el problema es que acá extraen la cafeína y usan solo la cafeína. Y acá hay que hacer un llamado a los padres, o sea, a mí me ha tocado ver niños en la calle de 5 o 7 años tomando bebida energizante, antes de subirse a un juego en Manpato, dije una marca, pero bueno, en algún juego, entonces es riesgoso, no toman el peso que tiene esto, en los colegios, en los kioscos de los colegios venden bebida energizante, entonces tú ves a los niños en un partido de fútbol con su energizante. Creo que es algo que nos queda por regular todavía, ¿no es cierto? Yo creo que está muy libre o sea, se supone y dice esta bebida es para mayores de 18 años pero los venden igual. Hablemos de la regulación en torno a ese tema, un tema que claramente nos afecta y nos preocupa porque afecta y preocupa a las familias hoy día y está dañando la salud de los jóvenes que es donde está el mayor consumo de este tipo de bebidas. Conversión que hoy día tenemos y queremos que usted también la haga en su hogar el uso de las bebidas energéticas en los jóvenes y qué está pasando en su casa, tema ahí para que usted investigue. Muchas gracias Cecilia por estar hoy día con nosotros en el programa y por supuesto agradecer especialmente al Colegio de Nutricionistas de Chile este programa y también así todos los segmentos que hacemos Doctor en Casa están disponibles para usted en www.doctorencasatv.com y así también en nuestras redes sociales. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias.